saludos amigos bienvenidos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos en el vídeo de hoy te vamos a hablar sobre kim kardashian y kanye west que se encuentran en la república dominicana tratando de salvar su matrimonio en las últimas semanas kim kardashian kanye west han atravesado una crisis en su matrimonio esto tras el primer meeting político del rapero donde reveló detalles privados de su vida y la de su esposa sin embargo la pareja está tratando de salvar su relación y por eso viajaron al país para tratar de resolver las cosas lejos de las cámaras de acuerdo con la revista people la pareja se encuentra actualmente en la república dominicana el foco está en su matrimonio decidieron viajar juntos para poder estar en privado dijo la fuente a la revista y agrega que kardashian está exhausta según las fuentes este viaje se produce en medio de un nuevo ciclo de trastorno bipolar del cantante entre los hijos el trabajo y el tratamiento de los episodios populares de kanye ha sido difícil para que ella para ella pensar con claridad expresa sobre la estrella que comparte hijas nor de 7 años chicago de 2 e hijos 6 de 4 y salmo de 14 meses con west aunque los representantes de la pareja no han comentado nada al respecto people indica que quien está tratando de salvar su matrimonio kanye ha dejado en claro que continuará postulándose para presidente king no está contenta con eso pero éste no es su enfoque dice la fuente ella sólo quiere hacer lo mejor para los niños y cree que encontrar la manera de salvar su matrimonio es lo mejor para ellos hace unos días salió la información de que la pareja está llevando vidas separadas según información obtenida por el medio page 6 pero tal parece que el matrimonio decidió seguir luchando por su relación la semana pasada wes y kardashian se reunieron en persona por primera vez en semanas después de que la estrella de la realidad volará a kodit en las fotos se la vio llorando en el automóvil de wales y una fuente le dijo a people que durante el viaje ella lo instó a no seguir adelante con la campaña y concentrarse en su salud mental la reunión se produjo durante después de que kardashian abordó públicamente el diagnóstico de su esposo en una larga declaración publicada en su historia de instagram pidiendo a los fanáticos compasión y reconociendo su situación complicada y dolorosa una fuente le dijo a people al principio de esta semana que antes del viaje a kodit kardashian estaba lista para terminar su matrimonio pero calle está ha estado escuchando sus preocupaciones dijo la fuente le ha hecho algunas promesas que todavía ve el divorcio como último recurso todavía no está allí calle surgió que hicieran un viaje sugirió que hicieran un viaje familiar juntos y king estuvo de acuerdo ella quiere hacer todo lo posible para salvar su matrimonio continuó la fuente sin embargo todo está muy complicado quien quiere que obtenga la ayuda adecuada y calle todavía no quiere quien está tomando las cosas día a día en este momento se recuerda que a principios de julio king kardashian y calle west estuvieron en la isla específicamente en puntacana la famosa pareja compartió con el doctor amado alejandro báez asesor médico del gobierno dominicano y presidente del comité de emergencia y gestión sanitaria para el combate del kobe